Muchísimas gracias, banda. Ya estamos de regreso, Familia de América TV. Bueno, aquí una vez más, el hombre que nos viene a hablar del interesante mundo animal. Nuestro gran amigo, bueno, amigo de ustedes, Ron McGay. Hola. Gracias. Bueno, y amigo tuyo también, ¿eh? Sí, gracias. Señor, hola. Hola, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? Carlos, primeramente, quiero darte las gracias por invitarme a este programa y voy al grano. Ok. Voy a donde hoy vengo a hablarte de... Tan, tan... ¿De qué? De los peces. Ah, ¿de los peces? Oh, qué bien, de los peces. Menos malo, un animalito muy inofensivo, muy bonito, un animal que no es conflictivo. ¿De qué peces vienes a hablarme? Bueno, vengo a hablarte específicamente de pargo y de la cherna. Oh, Parker, qué interesante. Me está. Qué interesante. Pero, ante todo, ¿te has comido tú alguna vez un buen pargo o una buena cherna? ¿Sin pena, dirlo? No. Mira, parece que aquel te ha invitado a comer sifu. No, 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 no. ¿Seguro? Yo no soy alérgico al pescado, señor. Pues mira, lo que te estás perdiendo. Sí. De verdad, porque no es nada más rico que un buen pargo y una buena cherna. Sí. Te lo digo yo que cuiqué en este que pasó, me fui por un restaurante sifu y, Dios mío, me llevé un clase de pargón de ahí. Me lo llevé para la casa y lo cogí, lo abrí toditos. Señor, señor, señor. Señor, un momentico. Un momentico, que a quién nadie le importa lo que usted hizo con el pargo. Papi, lo abrí completo y lo rellené de picadillo. ¿Pargo con picadillo, señor? Claro, se llama Mar y Tierra. Mar y Tierra. O sea, se llama Mar and Heart. Ok. Ok, está bien, perfecto, perfecto. Y es riquísimo, ¿verdad? O sea, es lo mejor que te puedes comer tú, amigo, que me estás mirando, ¿entiendes? Sí, claro. Bueno, a mí realmente no me gusta... Bueno, está bien, ok. ¿A qué viene el tema de los peces? A ver. Bueno, porque estamos lanzando una convocatoria, porque estamos haciendo un torneo de pescas, porque estamos en la temporada del pargo y de la cherna. Muy interesante eso, muy interesante. Y entonces quiero... ¿Por qué tú me miras así? No, señor, que se le va a caer la cabeza un día de esto. No, es que ese es el toque mío, ¿entiendes? Ah, ya. Porque me dice el blauher hoy. Entonces quiero invitarte a ti a que vayas a pescar conmigo, por ejemplo. No, gracias. Porque tú seguro que vas con un arpón chiquito. Tienes cara de pescar con un arpón chiquito. Señor. ¿De qué tamaño es el arpón tuyo? Señor. ¿Seguro que son anzuelitos mini mosca? Señor, señor. De ningún tamaño. Yo te invito a pescar con un arpón de verdad. Yo tengo un tronco de arpón que si usted ve, si usted se tira submarino y usted encaja en cualquier parque o cualquier cherna. Gracias, gracias, gracias. En el mar hay muchos animales, hay muchas especies. Por ejemplo, la rabirubia. Riquísima. Ah, ¿ves? Pero yo prefiero el rabirubio. Mira, yo el otro día pesqué un rabirubio de basule, que aquello era una locura. Señor, bueno. ¿De verdad? ¿No te gusta la rabirubia tampoco? No, tampoco me gusta la rabirubia. ¿Pero qué te gusta a ti, Diego? Es que hay muchos animales dentro del mar, muchas especies. En vez de hablar de lo que usted pesca, ¿por qué no le habla a los pescadores de peces peligrosos? Por ejemplo, el tiburón blanco. El tiburón blanco es súper agresivo. Súper, súper agresivo. Pero el más agresivo es el tiburón negro. Ay, dale otra vez. Mira, el tiburón negro la tiene más grande. Señor. La boca. Papi, ¿por qué te pones así? Me encanta cuando te pones así agresivo. No, no, no me echo para atrás ya. Mira, cuando tú pescas el tiburón, parate un momentico, ven. ¿Cómo? Stand up. Tú te pones, mira, para agarrar, tú agarras la caña. ¿La vara? Bueno, házle ya. Cómeme la vara aquí. Mira, tú la coges y empiezas a moverte para todos lados. Si la coges, porque el tiburón te pica. Y te metes. Y ahora, y ahora le das cable. Y cuando eras así, te agresas. Ay, no, 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 no. No, no, ya, ya, tranquilo. Ya, ya, ya. Abre la boca así. No me explique. Como muerte del tiburón. Ya, yo me lo imagino. Yo nunca en mi vida había escuchado hablar yo del tiburón negro ese. A mí, es más, lo que más me gusta de Madrid, lo único que yo como son los mariscos. Mariscos. Yo tengo un amigo mío que tiene una islita, que se pescan unos mariscos ahí. Qué bien, qué bueno. Te puedo llevar ahí conmigo para que comas mariscos. Eso sí me gusta. Mira, unos camarones así. Oh, qué bien. Unas langostas así, unas colas. Bueno, no son mariscos, son mariscos. No, señor, no. Pero inmensos. No, no, no. Pero de verdad, y te puedo invitar a que vayas conmigo ahí a darnos una hartada de marisquería. No, de nada, de nada. No me interesa. No me interesa. Perdón. ¿Qué me está haciendo usted con la boca, señor? No, porque me he dado la idea que estoy comiendo mariscos. Ok, está bien. Muchas gracias. De todas formas, explique a los televidentes lo que usted quiere, ¿verdad? No sé, promover el torneo que se embullen con la corrida del Paco de la Cherna y esas cosas. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Tiene algo más que decir? Señor, que me está mirando. ¿Eh? ¿Ustedes me están mirando? Me quedo frito. Atiéndeme. Yo los estoy soltando a que vayan a Miami Beach, que va a ser la temporada de esta semana. Es casualidad que es Miami Beach. Siempre todo es Miami Beach. Sí. Entonces necesito que me ayudes porque yo quiero que sea la imagen de... Yo no tengo tiempo para eso, la verdad. Sí, si tú tienes cara y tú tienes aspecto para eso. Dale, ven. Yo lo ayudo. Párate. Ok. Entonces yo traje algunos utensilios. Aguántame la caña ahí. Me parece muy bien. Si es para el lío de la capa... A ver. Sí, porque esto se pega con net. Entonces te me pones esto al sol porque no te puedes quemar, ¿entiendes? Claro. Si te quemas con esto vas a parecer un pan integral lleno de peca porque te entra el sol por los huequitos. ¿Qué tengo que hacer, señor? Cuidado, déme la foto. Cuidado que yo tengo fotos comprometedoras, espargos y de chernas. Ah, no, llévese eso, llévese eso, llévese eso. Fuera de aquí, bueno, muchas gracias. Bueno, te voy a esperar allá afuera para que... Sí, borre mi foto, borre mi foto, por favor. Que borre tu foto, mira esto. Perdón. ¿Qué? Gracias.